Hey, yo soy Marcos Yeah, 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 yeah Omar Dura Y P Ande en Hollywood Ande en Hollywood Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ande en Hollywood Yeah, I'm cool Me ves en la noticia, no, I'm on the news Now so many pictures, now I'm so cool Yeah, I'm on the news Me ves en la noticia, no, I'm on the news Estos paro que decían de I was a fool Te ríes mi talento, arogo más que tú Pa' que se ríe, taco, belga No más que tú Riendote en mi cara y yo estoy getting views Tú haciendo nada, no, I'm on the news Are in Hollywood Stars on the roof Ahora no te veo Where are you? In the hills with my bro, no, I'm on the news Deja de frontear, cause I don't see you Deja de frontear, cause I don't see you Everyone wants to stop me, but I'm grinding Te ríes mi talento, arogo más que tú Pa' que se ríe, taco, belga No más que tú Riendote en mi cara y yo estoy getting views Tú haciendo nada, no, I'm on the news Now I'm so cool Who are you? Deja de frontear, cause I'm on the Hollywood to the the Wall To the Wall To the Wall To the Wall To the Wall Y mi Bulgar I'm so cool Y I'm on the new me veo en la noticia en el abandón y no tienes libre hola...y... qué pasó? Nora qué pasó? Pienes en Netany aya don't allINK Don't do that Yeah And for my family I will stay the same Yeah Muchos me ven y me dicen que yo soy raro, ey Pero chavo es lo que hago y mi puesto no ha llegado La carrera no ha finalizado, solo ha empezado, ey Todos los que dicen que soy raro nunca lo han logrado, ey Y no significa que no puede lograrlo Mira el problema es comparando estando abajo Mira mi flow, mi experiencia y mi trabajo, ey Yeah, yeah Yeah Don't do that Yeah, my bed is like Super Mario, got a lot of M's Get in, it's pulled out, Eminem In the suit, grinding everyday, grinding with my music, grinding everyday, yeah For my fan base, I won't change, yeah Buy a Mercedes, I don't keep the chain, for my bros, I will never change For the fakes, I will never change, yeah And for my fan base, I will stay the same, yeah Dale pa' atrás Dale pa' atrás, dale pa' atrás Back to Spanish Dale pa' atrás 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 Dale pa' atrás